Soy un genio del sufrimiento como Harry Haller Me detengo a crear a oscuras en mi habitación Lucho con pasión ya que mi meta lo vale En estado de aislamiento buscando la introspección En mi corazón arden las brujas de Salem Poe Que creía extinto pero vuelve sin razón Sé que no soy un santo y menos de tu devoción Fuerzo la autodestrucción recordando escenas Me quito las cadenas renaciendo en cada tema Y no pienso ser un cualquiera, yo nací pa' campeón La empatía es una condena que no una virtud Que te llena de pena y te guía hacia la senectud Mi musa es la soledad, en esta vida estética No hay excusas patéticas ni me creo diferente Son dos hordas enfrentadas dentro de mi mente Cuando entran en guerra no querrías estar presente Me pregunto si la felicidad y la creatividad podrían convivir Pero no estoy seguro, deseo el equilibrio y no lo quiero La verdad porque los golpes no me ablandan Me hacen más puro y mi existencia no es tan mala Pero soy un pesimista y créeme preferirías no cambiarme la piel Veo demasiados hipócritas y oportunistas que quieren corromperme Pero yo sigo fiel, yo sigo fiel, eh, siempre fiel Canto cada día de ser mejor persona Y cada día el reto más falso es que nunca Veo en mi soledad, ella nunca amará en tola Y a nada discuto si a todo le saco juntas Es la sensación de estar siempre encerrado Y saber que lo que hay fuera no vale la pena Merte de dolor y hoy al que me he acostumbrado Voy a más, voy a menos, la misma condena Vuelo perder el tiempo para encontrarme a mí mismo Cuando muere mi luz interior y todos sus destellos Fatídicas escrituras y hoy todo sin conformismo Y los problemas nacen solos pero uno muere con ellos No entiendo por qué todo lo hago con belleza Y aún así siempre he tenido que bailar con la más fea Pese a todo me mantengo saco fuerzas de flaqueza Porque sé que ya habré muerto el día que mueran mis ideas Aunque ahora con el tiempo me he vuelto un maldito frívolo Mirando indiferente a aquel autógrafo de mi dolor Sentado en mi escritorio preso de esta gran ciudad Escapó con habilidad de la forma más oportuna Las mando en cada folio trazos de esta enfermedad Que absorbe mi felicidad de la que no existe vacuna Si se piensan que estoy mal no es nada grave la verdad Porque siempre estoy en la luna al margen de la realidad Porque sé que mi abuela me observa arriba Y que se siente orgullosa de ver como saco partido a esta mente Por ella y por todos los que ya se fueron al limbo Miraré siempre hacia arriba y no por escuchar un himno No, no por escuchar un himno Tanto cada día de ser mejor persona Y cada día de ser más falsos que nunca Yo a mi soledad, ella nunca me abandona Y a nada disfruto si a todo le saco punta Es la sensación de estar siempre encerrado Y saber que lo que hay fuera no vale la pena Marca de dolor y hoy al que me he acostumbrado Un día más, un día menos, la misma condena La misma condena